No hace falta que me quites la mirada Para que entiendas que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Y adónde está el amor del que tanto amas? ¿Por qué no nos sorprenden y rompen nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu calor Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar tu alma de colores Que te olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que rase tu boca Déjame que voy a detener las horas